Como es que te amo así, con todo el pensamiento Como lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento Como es que te amo así, sin tanto sufrimiento Hey gente de zona 25, bueno, otra noche, otro fin de semana en Macumba A ver que aquí nos encontraremos a esos macumberos, a esos juargueros se puede decir Síganme cámaras Aunque cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo y nada es suficiente Bueno, me encuentro en discoteca Anaconda, hay que encontrar a esa gente juarguera No porque me lo pide, sino porque faltan frenos al que... ¿Cómo están? Todo tranquilo, tranquilo, tranquilo todo Todo tranquilo Todo tranquilo ¿Divirtiéndose? ¿Desde qué hora están acá? Temprano ¿Temprano hasta qué horas? Uy, hasta las últimas ¿Ustedes son macumberos? ¿Telé? ¿Otra cosa no? No Bueno chicos, diviértense hasta las últimas consecuencias Ok, muy bien, diviértense Bueno, a ver que hay que encontrar a esa gente de juarguera Juegos de juarguera y también divertida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, brother ¿Todo bien? Todo bien A ver, dime, ¿desde qué hora se van a quedar acá a Mancumba? Puta, hasta que me vote Jorge Núñez Jorge, ya conversaste ya con él Hasta que me vote, sí A ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jeffrey Jeffrey ¿Dónde hablas español? ¿Dónde hablas español? ¿Dónde hablas español? ¿Dónde hablas español? A ver, a mi inglés lo voy a platicar ¿Cómo estás? Bye Yo ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Soy de Mongeun Yo soy de China De China ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A ver, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿Todo bien? ¿Con tus amigos? Sí, con mis amigos A ver, a tus amigos A ver, a tus amigos me voy a presentar Mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás entretenida en el celular? Sí, es que estoy entretenida en la gente No, qué amor, no hay nada No, nada, nada, que ver, ¿estás sola? ¿Soltera? En Terapoto todo el mundo es soltero Ah, de Terapoto Ah, bueno, me parece muy bien ¿Qué tal, cómo estás? Excelente ¿De dónde eres? Lima ¿De Lima? ¿Qué tal Terapoto? Brabazo, las chicas lo máximo, la música buena ¿Es lo que ves, las chicas? Por supuesto ¿Cuántas chicas tienes? ¿Cuántas chicas tengo? Hasta ahora estamos mal ¿Por qué, ah? La noche recibe en pieza ¿Hoy día vas a encontrar una macumbera? De hecho ¿De hecho? Entonces te deseo suerte, ah Gracias Bueno, esto fue en Discoteca Macumba Donde hubo muchos macumberos y macumberas Ustedes dirán quiénes habrán sido También encontré con un chinito Que no hablaba nada de español Ustedes muy bien saben porque lo han visto Fue gente de Zona 25 Esto fue todo un fin de semana Juerga en Discoteca Macumba Así que gente Para la próxima semana habrá más sorpresas En Zona 25 Salud de los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo día Si yo con esta historia